Antequeranos, os espero este sábado en los dólmenes de vuestra tierra, con el espectáculo Mistura, junto a mis compañeros Miriam Mendoza, Pilar Arteseros y José Manuel Benítez, todos nosotros cedidos por el Belén Nacional de España. Podréis ver un espectáculo de escuela bolera, de folclore y de danza estilizada, así que no os lo perdáis, os esperamos con muchas ganas.